¿Qué es una idea obsesiva? Un pensamiento, imagen o sensación molesta. Me puede generar molestia o ansiedad por dos cosas. O porque me quita mucho tiempo, o porque son pensamientos desagradables que yo soy consciente que no representa lo que yo verdaderamente quiero o pienso, pero ahí me sigue molestando el pensamiento. ¿Ejemplos? Ideas obsesivas de duda. ¿Será que cerré la puerta? ¿Será que desconecté eso? ¿Será que dije lo correcto? Ideas obsesivas de culpa. Yo no voy a haber dicho eso. ¿Yo por qué compré eso? Estoy derrochando la plata. Miedo a hacerme daño. ¿Qué tal que yo me clara un cuchillo? ¿Qué tal que yo me bote por el balcón? ¿Qué tal que yo eche un timonazo y me mate? Miedo a yo hacerle daño a un ser querido. ¿Qué tal que yo le clara este cuchillo a alguien? ¿Qué tal que yo empuje a mi papá? Ideas obsesivas de contenido sexual. ¿Qué tal que yo haga algo indebido? ¿Qué tal que yo abuse de alguien? Miedo a tener sida sin tener ningún factor de riesgo. Ideas obsesivas de contenido existencial o religioso. ¿Será que Dios existe? ¿Que no existe? ¿Que yo soy bueno? ¿Que yo soy malo? ¿Qué pasará si me muero? Ideas obsesivas de contaminación. ¿Qué tal que esto tenga gérmenes? ¿Me va a dar una enfermedad? ¿Me va a dar a infectar? Las personas de vez en cuando pueden tener una idea obsesiva. En los trastornos de ansiedad son más frecuentes. Y en el trastorno obsesivo compulsivo es un infierno. Me quita mucho tiempo. Me genera mucha ansiedad. Tiene tratamiento.